Después de seis fases de obras, el Centro Cívico de Magad ya cuenta con todas sus instalaciones adecuadas para funcionar. La Diputación Provincial ha invertido más de 486.000 euros, el 70% del coste de la obra, que se suma a los fondos aportados por la Junta de Castilla y León, el Estado y el Ayuntamiento, en unas instalaciones que servirán para dar servicio a los 966 vecinos de la localidad. Esto se enmarca, como es lógico, dentro de la labor de la Diputación Provincial, de la igualdad de oportunidades en el medio rural respecto al medio urbano y, si me permiten, también, de esa igualdad a la hora de acceder a servicios diarios por parte de los ciudadanos. La última fase con la que se da por concluida la obra ha consistido en el acondicionamiento de la planta sótano para su uso como salón de actos, un espacio que completa las instalaciones que comenzarán a funcionar en breve. Amas de casa van a venir, van a venir también actividades de todos los niños, o sea, con la educadora social, van a venir aquí todos. Seguramente hay que una sala del cole, porque el cole se nos queda pequeño ya también, entonces nos están también desde el cole diciendo, necesitamos una sala, entonces actividades seguro que no van a faltar. Ahora mismo lo que nos faltaba era hueco, espacios. La presidenta ha visitado la localidad de Magad y ha conocido también las futuras obras de la avenida de la Virgen de Villaverde y de la calle de las Heras, que serán rehabilitadas a cargo a los planes provinciales. Los trabajos consistirán en la renovación de la tubería de la calle de las Heras y la pavimentación de ambas vías con un presupuesto de 36.700 euros.